sean todos bienvenidos a una pesca con las chicas no hoy si hoy si nos venimos a pescar gente la wendy que no lleva matata en la sala tampoco van a tirar las hornillas ahorita pero charro vamos a tirar la atarraya en la hornilla es que esta liso esto mejor me callo antes de que me caiga ajá 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 ¿Ya chingaste? De nada, bichón. Vaya, ahí está la primera vez. ¿Señe? Ahí está. Ay, como es bueno cuando está llovido y casi el tiempo en la chuparrilla. Ay, ya agarré una. Ya agarré una. A ver por qué será que no es pepesca. ¿Ves? Ahí está, a ver, la pepesca. La pepesquita, que sería con pepesca y burra más. Ahí está, a ver. Ahí está, a ver. Ahí está, a ver. ¿Señe? Señe, señe. Allá está la más grande. Esta es la que no está grande. Esta es la que tiene la cuente aquí. No se te vaya a ir. No la voy a dejar ir, cuente. Una chinguda. Ahí está, a ver. Qué bonita. Una pepesca. Esta. No, pero algo tenis. Por estarla viendo ahí se le va a ir. Bien, no la está bien frita. A ver, la matamos. Cuidada, la más grande. Lleva la buena. Lleva fuerte. Lleva fuerte. Lleva fuerte. Cita. Aquí van a tirar la atarraya. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Arrecho. Jenny y María, ¿qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Qué barbaridad. Ahí está. La niña. Sí. 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 ¿Le extiende bien? Sí. Sí. nada si, yo creo que si ahí está la siguiente hornilla porque el amor de mi vida dice Lan yo no he dicho nada yo no sé aquí andai se me escapó así ahí está aquí estaba la cuevita no, aquí está la cueva arriba en qué piensa dice Lan que no va a comer ya le va a decir en lo que piensa no, sí trajimos pero ya lo comí está pensando que trajimos una libra de queso ya la comimos y no haremos pescado bendy de verdad tocaste de verdad tocaste a alguno una pura paja no, nada no tiene que ver no, y nada va a estar eso es un alambre que está aquí niña que te puyó alambre? sí no, en la cueva metan la mano bicha maría cachéate de mí aquí está la cueva mire aquí te lo llevé No, yo no miro, está chuca al agua. Dime la careta que trae, pa. Pésame los lentes para ver. Es que está chuca, ¿cómo se va a ver? Está lindo, no hay pescado, vamos a aguantar hambre. Aquí está chuca al agua, no se ve. Vamos a tratar de mojar el pueblo, como es que es mi gusto, piden pa. Y traemos concesas. ¿Nada, bicha? Los dedos de las andras que toco. Ahorita van a tirar la otra hornilla. La cuarta. Éramos arriba y ahí. Me maní con la cuerpita de la taza. ¿Qué veían? Apretá de aquí para subirme. Apretá de aquí para subirme. Es que uno flota. Uno flota para arriba. Y está hundido. No puede, uno está hundido, vamos. Así, bicha, así le toca. No lo alcanzamos. Sí, alcanza un agua. Yo no alcanzo la mano, es muy chiquito. ¿Qué fue, me hubo? Ay, ve. Bicha, no vamos a comer hoy. No me llevo el olor. Dame, dame. No, dudo que no vamos a comer. ¿Verdad? No, perdás las selles. No, es la última que nos hagan piel. Ay, es de esa agua bendita la tapa. No, es que mi dueño me hagan. ¿A ti que está poniendo las patas en la... No, chica, me metiste la pata en la cara, bicha. No, yo estaba sumida allá. Nada, bicha. No. No hay nada. Ay, no vamos a comer. Se está viendo que nada es nada. Nada, gente. Pero no vamos a perder la esperanza. Aunque se vaya con una pepesca, pero vamos a comer. Mirad, mirad. A la loca. Apúrense. Se ve el pescado. Ay, no, no. Se ve el pescado. A ella lo puede poner en la caja y bastante. Sí. ¿Dónde hay quien? Wendy. Yo le dije. Me va a pagar todo el día. Ay, no llega nada. Y como vengo a casa, no aguante mucho el agua. ¿Están agarrando, bicha? ¿Están agarrando, bicha? Yo le dije. Yo le dije. Lo dejo allá. Le dije. No, ya te veniste, mero. ¿Lo que se tiene? Sí. ¿Ahora júscala para poner? ¿No lo pones acá? Hay bastante doble. No queda en chuca ahora. Ay, hay agua bastante. ¿Eh? Ay, jambor. ¿Ah? Ay, jambor. Yo le dije. Así que me voy a tocar. Así que me mando. Hasta abajo que bien. No, no, no. Me va a tragar. ¿Qué es lo que me haces? A ver. Con nosotros no vino allá. Yo no fui a mi quiera. No, no, no. La Sandra, Juan. No, ya, ya. Cuando cayó aquella tormenta. Yo lo mojó. La Sandra. Pero antes y después dejo venimos. No, aquí no hemos venido. Hemos ido allá. Vaya, pues. Y después venimos de nuevo. Hemos ido hasta los tres ríos. No, no hemos venido yo. No, no, ni nadie. Quítase para que levantes la tarraga. Le van a sacar pedazos. Pasé de panto que algo. Cuando íbamos para allá, porque aquí es viejito. No te pasamos bien. Pero aquí no va a venir. No van a ir. Qué bonito como es el cielo de azulito. Nada. Y dos cebaderas. Y dos cebaderas. Y dos cebaderas. Y dos cebaderas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, no es pescar nana Ahí hay pescado ¿O no ? Ya hay pescado ¿no? y en la cueva ya metieron la mano bueno pues amigos esto ha sido todo por hoy pescando un poco de las hornillas pero nos ha ido un poco mal pendiente para los próximos videos